Muy buenas a todos gente, aquí Wargo ¡Ostras! No pensé que iba a venir la lluvia de ranas Pero, que bueno Si era la lluvia de ranas o solamente era una rana del charco No, solamente era una rana del charco Bueno, muy buenas a todos gente, perdón Aquí Wargo comentando otro lesplay de... ¿Dónde estar? Y continuamos chicos Aquí hay charquitos, sí Lo que estoy haciendo simplemente es ir a... ¡Ostras! Casi Aquí abajo Aquí abajo por un poquito de oro Para hacerme otro congelador Otro refrigerador o como le quieran llevar Pero porque el otro ya está a desbordar Y con los cultivos y con la carne y con la carne seca Lo que vamos a hacer hoy chicos va a ser Como ya se va a acabar en cuatro días esta temporada Vamos a ir a matar al... al Gozumosu Pero... a ver, que no sé dónde dejé... aquí está acá abajo Pero quiero dejar toda esta carne Miren, mmm... no tengo espacio así que no Por aquí traje al boss Ya ven Cerdito, malo ¡Ay! ¡Ostras! 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 ¡Se quemó! Bueno, se queme Nosotros venimos solamente por... ¿Dónde está mi pico? ¡Ostras! ¡Está! Ah Vale, dos, tres Uno Adiós Que cerdo tan más Lamentable A ver, hagámonos otro pico Y un... vamos a agarrar nada más Bueno, creo que podemos llevarnos todo Sí, vámonos Esto luego lo vendré a... ¿Está lloviendo ranas? No Aquí hay otro estanque Esto luego lo vendré a agarrar Ya saben que por aquí pasó el boss y eso Y ahí hay cosas del boss y cosas de cerditos Pero luego Ahorita no Ahorita vamos a hacernos las cosas para ir a matar al Gozumosu Y si cae la lluvia de ranas, mataremos a dos Al de arriba y al de abajo Pero voy a matar al de abajo primero porque Están cerquita mis arañas Y también esto Que nos puede proteger De sus hijos, claro Miren, también traje un pincho de estos Maté a un tentáculo Por si acaso, pero Creo que con lo que nos vamos a hacer ahorita Va a ser más que de sobra Ah, sí Vamos a hacernos el refrigerador Que se necesitan dos de oro Y nada más tenía uno Se necesitan también esto Y se necesita también Déjenme poner esto aquí No, esto no era aquí Mira al lado Ah, cúrate Tenemos demasiado de eso También tengo que hacer más cofres, pero bueno Y uno de estos, sí Ahí está El refrigerador Lo ponemos cerquita del otro Déjenme ponerme este casco Porque si no Los bifalos me van a pegar Lo más cerca que podamos Aquí hay amigos Y aquí vamos a guardar Nada más Este La carne Aquí arriba la carne Y abajo Todo lo demás Como son Las verduras Y esto de seguro Me lo voy a comer ahorita Iba a criarlos Pero En cierto punto Dejan de obedecerte Y te empiezan a pegar Se vuelven Grandes Y te pegan Son unos desluchados Vamos a juntar esto Y al siguiente día Lo haré chicos Porque ahorita Ahorita lo que voy a hacer Va a ser Hacerme Dos cascos de cerdito Dos armaduras De madera Y me haré El bate de jamón Que si no lo saben El bate de jamón Se va desgastando Con el tiempo Así que Antes de Este Pelear Háganlo En ningún otro momento Nada más Cuando ya vayan a pelear Si no se les va a gastar Y entre más se gaste Menos daño va a ser De todas maneras Tenemos Bien la vida Bien el sanity Vamos a hacernos Bueno De hecho Podríamos llevarnos esto Hasta podríamos llevarnos No Porque no tenemos huevos Porque No he hecho Lo de Lo del pajarito Pero Iba a decir Podemos llevarnos empanadas Y no tenemos oro Así que Tenemos que ir por oro Para hacernos La jaula de pájaro O encontrar al rey cerdo Y darle mucha carne Que no se si lo saben Pero con carne de la buena Te da mucho oro Con carne De la medio Te da Pues nada más una Una pepita de oro Así que Está bien Supongo Cuando encontremos Al rey cerdo También vamos a petar Todas las casas de cerdo Y vamos a matar A todos los pobres cerditos Pero hasta entonces Sigamos aquí Lamentándonos Por no encontrar algo Que nos dé un poquito Más de oro Este pajarito Ahorita lo voy a matar Que si no Me está desesperando Un poquito No importa eso Eso no le hagan caso Ahorita se va Vamos a agarrar Esta semilla también Porque La comida de abajo Ya salió De hecho voy a dejar Un poquito de cosas Que tengo El inventario Muy muy lleno A ver Esto no aquí Tampoco aquí Esto sí Tú te pones aquí Tú te colocas aquí Esto lo necesitamos Esto lo ponemos aquí Uy Tengo madera No tengo madera Ostras Sí tengo madera No quita pero tengo Tú te pones aquí Aquí Así estamos bien Necesito madera Vamos a ir crafteándonos Las armaduras de madera Que son Dos de estos Por cada una Así que vamos a hacer cuatro Ay Nos faltó una Y vamos a hacernos Los casquitos Que son Coritas de cerdo Que tengo por aquí Cinco Nada más necesitamos dos Pero necesitamos Otros dos de estos Y Ahí están Metemos La telaraña aquí Que tengo muchísima No sé Qué voy a hacer con ella Metemos esto aquí En el de abajo Bueno De todas maneras Voy a hacer comida Así que Da igual Esto no De hecho Debería de Dejar una Carne aquí abajo Porque Si no Tengo que estar Abriendo los dos Refrigeradores Así está bien Y Ay Déjenme quitarme esto Que lo estoy malgastando Ya están 20% Vamos a ponernos Mejor esto Vamos a recoger Todo esto Que Por mala suerte No nos han salido Ni Zanahorias Ni fruta Ni fruta Del dragón Allá arriba Hay algo Por eso Tampoco me he hecho La jaula De pájaro Porque pues El pájaro Lo necesitamos Cuando tengamos La fruta Del dragón Vamos a agarrar Todo esto Ostras 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 Que dejé abierto ¿Dónde van Amigos? ¿Dónde van? También estoy pelando De vez en cuando A los bífalos Para que Me den su lanita Ya están No Todavía están En época de apareamiento Por eso Me pongo Este sombrero Para que No me peguen Vamos a ver Más carne Y nos vamos A hacer ya No No vengan Ostras Pues nada Vamos a meter Aquí Esta frutita Que era abajo Pero bueno Da igual Donde sea Yo digo Que con estas Nos vale Vamos a poner Esto aquí Y vamos a llevarnos Esto A secar Ya saben Que la asesina Les dura El doble De la carne Normal Ostras Esperen Que otra vez Deje abierto Tengo que cerrar Siempre Por estos Bífalos Miren El topo este Que siempre quiere Entrar a mi casa No puedes No puedes Dejemos la carne Aquí Esta carne Aquí Matemos este Pájaro Que ya me Harto Aunque lo quisiera Me lo quisiera Quedar Para tener Para cuando Hagamos Este no Aquí La jaula Pero bueno Deben Deben estar Separados Para que Me den Dos cacas Pero bueno También así vale Aquí no Aquí Vamos a plantar Esta caca Y vamos a Hacernos Ya el bate De jamón Ya tenemos La armadura Ya tenemos La comida Y ahora Vamos a ver Que se necesita Se necesita Una colita Dos de estos No vengan A ver Una colita Tenemos ramitas No tenemos ramitas No Aquí tengo ramitas Así que no importa Dejé abierto En serio A ver Síganme Changos Ahora tengo que Domesticarlo otra vez No Pensé que había Cerrado A ver Donde está Mi La montura Creo que la dejé Aquí Quitamos esto Jugámonos esto Y Tenemos Pasto En esta no Tampoco en esta Oh oh Creo que la lié Se van a ir No tengo pasto Uff Uff Si tengo Uff Vamos Corre Corre ¿Donde vas amigo? Si tú eres mío Uno Dos Tres Cuatro Ay campeón Era el otro A ver Déjenme ver ¿Donde vas tú amigo? ¿Eras tú? Ay Cabral No quiere A ver ¿Serán diez? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A ver Si Con diez vale Ay Para adentro Para adentro dije Ya dame la silla Quédate ahí Bueno Que Si quede uno Me da igual Uno Dos Da igual Ahora Si Que estamos Haciendo Ah si La Necesitamos Dos carnes Buenas Y ramitas Que ramitas Las agarré No Ya la tiraste Estoy esperando A que la tire Para ir por su hermano Ramitas Ramitas Si tengo Muchas ramitas Pero Pero esperemos A que amanezca Porque si no Se nos va a liar Tira ya la montura Amigo Tampoco te di muchas hierbas Por eso A ver Esperemos Vamos a juntar Todas las armaduras Eso si Vamos a ver Donde está El otro Creo que ya se fue Muy lejos Donde está Se fue Muy muy lejos Está aquí Y ahí está El jefe Con el que ahorita Bueno Que tengamos Una Que se vaya ese Es un infeliz Solamente estoy esperando Al día Chicos Ah Les voy a mostrar Bueno Ahorita no O si O si Si vamos Vamos por uno de carne De monstruo Y les voy a enseñar El truco que Se puede hacer Con weaver O con weaver Como le quieran llamar Si tienen muchos Nidos de araña Claro O bueno También con pocos Pero Es mejor tener muchos Para que esto Les rinda mucho 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 Este rendimiento Miren Le dan a una Y hacen que ataque A otro Aquí nos esperamos Mucha tela Muchas glándulas De araña Mucha carne Chango Lo malo es que Trazco muchas cosas Ahora si Ahora si Ostras No tengo para Hacemos un casquito Por acá Ahorita lo agarramos Pero ya ven Eso Lo están comiendo Eso si tienen que ser Un poquito Veloces Porque si no Las arañas Se comen La carne Pero ya van a ver Cuanta tela Y cuantas glándulas Nos van a soltar Nos van a soltar Un montón Por eso me gusta Weaver Porque puedes Farmear un montón De cosas Con las arañitas Y por eso Tengo mucha tela Y muchas glándulas Porque he estado Haciendo esto Unos cuantos días Ah Se lo comió Es quichada Como te atreves A robarle A tu creador Así que Si no tienen comida Y tienen a Weaver Pueden hacer esto rápido Y ven Ya tengo 10 De carne Por uno De carne Solamente Esto lo puse aquí Porque de seguro Voy a traer A los hijos A que se peguen Con las arañas Así que no debí De haber hecho Tal vez esto Porque se van a extinguir Y para el otro día Ya no va a haber Ah miren Dos reinas Tres reinas arañas Ostras Pues genial Se los gastó Nos ponemos esto Y vamos a hacernos Ya que se sigan Matando ellos No me importa Vamos a hacernos El bate de jamón Y vamos a darle Al jefe Porque ya faltan Dos días Y se va a ir Si no Y hoy Esta temporada No hubo lluvia De ranas Que raro A veces hasta Hay dos Pero esta vez Ni uno Y ese bífalo No se Se quedó con mi montura Casi siempre la suelta A ver No te ha sido Verdad Uf uf De hecho Déjenme curarme Un poquito Porque me pegaron Los bífalos Creo Oh Se está pegando Con el Pues por tonto Por huir de casa Amigo Vámonos Bueno De hecho Vamos a ayudarle No somos malas personas Toma Uno Dos Tres Ay Dos Miren Tienen que traerlo Aquí al Al camino Para que le sea Más fácil Ay Dotear Pero pega amigo Uno Dos Tres Ven Uno Dos Tres Uno Dos Tres También pueden doyar Bien con Con esto Se lo ponen Uno Dos Tres Uno Dos Tres Deja de hacer eso Es que como se está alejando del sonido Ay Voy para acá Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ay Uno Dos Uno Dos Tres Cabral Uno Dos Tres Oh Ay No sé que le pasó al personaje Ahí que se quedó atorado con él Ay Ahí ese yo me lo merecía Uno Dos Oye Uy 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 Uno Dos Tres Uno Dos Au Uno Dos Venga 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 No le pegues a la rana Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cabral Uno Dos Tres Pega Pega Uno Dos Uno Dos Cuanta vida te queda Me gustaría tener el indicador de daño Venga Venga Uno Dos Tres Venga Nos estamos yendo un poquito lejos de su nido Venga tío que se va a hacer de noche Quiero matar antes Uno Dos Tres Ay Uno Dos Tres 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 Uno Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Oh, oh, los perros Uno, dos, tres Venga, tío A dos, tres Ay, cabrón Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, oh, oh Que se peguen mejor con los perros Yo no quiero saber nada Ustedes péguense Tengo glándulas para curarme Aunque se coman la carne de los perros no me importa Espero que les peguen a ellos Nos curaremos ahorita que nos dejen de perseguir los perros Perrito, mata a los pollos Las glándulas no son lo mejor para curarse Hay otras cosas mejores Pero bueno Venga, ya descongélense y péguense Ya tenemos todo Toma Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Ay, ¿dónde está? Pero pega, amigo Uno, dos ¿Cuánta vida te queda? Ya no te debe de quedar nada Otra vez se desconejo Ah, qué asco No sé por qué a veces sale la animación de que sí le pego Y a veces no ¿Ven? Ahí no sale ¿Qué pasa? Creo que no le estoy haciendo daño, de hecho Por eso me está resistiendo tanto Sí Qué raro ¿Por qué? Pues nada Ya no te pude matar hoy Bueno Tengo De hecho no tengo nada Tengo que tener Vamos a poner aquí una fogata Ah, no tengo troncos Ay, ay, ay No, no entiendo ¿Es una pasiva que tiene el boss o...? Tengo lag Pero no tengo lag Me va bien Vamos a ir a... A la casa Vamos a ir por troncos Y vamos a hacernos una fogata Y vamos a matarlo En este episodio voy a matar a ese Ostras Hay uno de estos aquí Tenemos que quitarlo antes de que Empiece a romper todo Adiós, 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 adiós Adiós Vamos por troncos Y vamos a matarlo Al infeliz Sí, apaga la fogata si quieres Creemos otra antorcha Porque seguro esta se nos va a apagar Y yo no entiendo Es una pasiva del gosumosu Que esquiva ataques O... No lo estoy haciendo bien Se fue No me digas que ya desapareció ¿Y están sus hijos? Si están sus hijos, no Toma Y otro pollito quemado Vamos a hacer otra antorcha Por si las dudas Pero ya Tendría que bajar el gosumosu A ver amigo Ven Ven, no le estoy dando Tengo que darle de arriba Ay A ver Le voy a dar aquí un rato No Cabrón Ahí le di Ahí le estoy dando Porque está sonando Ahí ya no le estoy dando ¿Qué pasa? No entiendo Ven Ahí si le estoy dando Porque hace la animación De que le estoy dando Pero después No hace la animación No entiendo Cabrón Módrete en el invierno Ahí le estoy dando Uy No quería ponerme esto Ahí está Tengo que acercarme mucho Tal vez Ostras Si me mate este boss Será lamentable Es el boss más débil De hecho Ostras No tengo armaduras Se me olvidó ponérmela A ver Venga Pero ven No le doy De vez en cuando No le doy Ahí no le doy Ahí si le di Eh ¿Qué te pasa? Ah Se le cayó el arma Por el agua Por fin le estoy dando Ahora no le doy Venga señor Ahí no le estoy ¿Qué? Pero ven ¿Qué está pasando? Se pone a hacer cosas raras No sé si es porque está mojado O porque está tontito Ay Ostras Vamos a curarnos Y otra vez volvemos Cabrón Vamos a secarnos también El Sanity Me lo puedo curar Con La De hecho De hecho sí Me voy a meter a La tent Para curarme también A ver Ay Que se está complicado Y es un boss Muy fácil Pero fácil 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 A ver Bajémonos esto Curémonos Alimentémonos Si Ali No sé Tengo que leer más Sobre el gozo Yo siempre que lo he matado Le he dado No sé por qué Ahorita no le estaba dando Ya se debió de haber muerto Con los golpes Que le estaba dando Pero bueno Que se nos baje todo Y nos metemos a la tent Ahí está Porque es de día Y Creo que no vamos a poder matarlo Porque simplemente ya es Este día y se va Así que Lo entendé chicos Pero ya vieron que Que fallaba mucho No sé por qué Supongo que no me estaba acercando Lo suficiente O algo así Simplemente voy a hacer que Me suba un poquito el Sanity En lo que dura el día Y me curo con las glándulas Y voy a darle Porque no se va a quedar así Quiero matarlo De hecho Voy a llevar también El pincho Para ver si es la arma Tal vez es la arma Vamos por glándulas Que tengo aquí muchas Y le seguimos dando Al desechado Aquí no En el otro Vamos por esto Y cuando lleguemos Nos curamos Y le seguimos dando Ostras Que voz eh A ver Aquí está No te vayas Por favor No te vayas Porque se va De Un tiempo Para acá Voy a curarme Voy a curarme A tope Por si me pega más Ya no tengo No Ya no tengo cascos Pues nada A pegarnos A guantazos Ay Cabrón Dale 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 Ostras que me había puesto El otro Por eso corría tan lento Uno Dos Uno Dos También es que está Huyendo No No me persigue Sino que Huye El infeliz Uno Dos Ven Ahí no le pego Ahí sí le pegué También le pegué Ahí no le pegué Pega amigo Pega Es un cabrón Por eso me está pegando Porque me la está liando Con Lo de moverse Ven Ahí no le estoy pegando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo Tal vez No tengo que estar pegado Tal vez ¿Eh? Sí Porque ahora Le están dando a todos Venga Que te quiero matar Al menos a ti Ay cabrón Sí Parece que es eso Chicos No tengo que estar A tope pegado de él Sino a una distancia Y yo me estaba pegando A tope Ostras No Traje para hacerme No Está aquí mi Mi mochila Mi mochila Mi mochila Está aquí arriba Que aquí sí tengo Para hacerme Una fogata Y no sé por qué No la tengo crafteada Quiero matar a este Infeliz Desgraciado A ver ¿Dónde está? Pero si las tenía Ah Me faltaba la paja Supongo A ver Ponte esto Después te pones esto Ahí estamos Llegale ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se fue! ¡No! ¡Nos matas tus hijos! Ven ¡Gosu mozu! Ahí viene Vamos a curarnos Un poquito Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Qué está por aquí? ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Ay! ¡Corren! Ven para acá ¿No entiendes que te quiero matar? ¡Ostras! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Y también sus hijos se van! ¡Adiós! ¡No! Cambio de temporada ¡Ay! ¡Qué bueno soy en este juego! ¡Soy muy bueno! De hecho Nunca había matado Al gozomoso yo Bueno Sí, de hecho De hecho, sí Pero No sabía eso Que si te acercabas A melee de él No podías matarlo Eso Es nuevo para mí Pues nada chicos Les he fallado ¿En qué día Hemos Iniciado? Creo que en el 54 Lo dejaremos en el 59 Porque pues Sinceramente no me acuerdo Pero ya es Verano Es la época de calor La época de Que te mueres Y te quedas aquí abajo Aunque me muero también Si me voy allá abajo Pero bueno Intentemos ir allá abajo Que nos recuperemos De sanity De la vida Es que si me quedo Aquí arriba Tengo que hacer Las máquinas Para Por si algo se está quemando Que son estas de aquí Estas Y necesito engranajes Y no tengo engranajes Así que No nos vamos a quedar aquí Vamos a irnos abajo Esto lo voy a dejar aquí Ya te Sí, ya se quitó De El apareamiento Así que está bien Dejemos esto aquí Llevemonos La asesina La otra asesina Llevemonos Para una tent De hecho Debería de craftear La tent aquí arriba ¿Qué me falta Para la tent? No te acerques Me falta Hierba Vamos a recoger Esta hierba Y nos vamos a ir Abajo chicos Vamos a ir a ver Si podemos Agarrar más Colas de Conejitos Y lo malo es que Sí es cierto Hice la otra hielera Y no tengo más Engranajes Para llevarme abajo Una Pues nada Vamos a pasarla Un poquito mal Si antes Con lo otro Lo pasábamos mal Ahora un poquito peor Necesito cuatro pelos Allá abajo Me voy a bajar el sanity Cuando encuentre a los conejitos Para que me den Y para que haga Un altar de resurrección Allá abajo Voy a dejar Esto que ya no lo necesito Me voy a llevar esto Voy a llevar la telaraña Para hacerme Allá abajo Los La tent Si necesito más de una Me voy a llevar Me voy a llevar un poquito De glándulas Carne 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 Necesito llevarme un poquito De De vallas Con 40 Tablones Tablones Tres Y vamos a hacernos Un cofre Ya creado Nos vamos Esto no Esto si Esto si Esto si Esto si Esto si Esto si Esto no Esto lo dejamos aquí Esto también Que no nos importa De hecho Esperen Aquí tengo Esto Y esto si Nos conviene Mucho Mucho Como les digo Vamos a llevarnos Vallitas Y un poco más De carne Eh bueno Este llevémonoslo Porque pues ya que lo crafteamos Llevémonoslo ya Vamos a llevarnos También Vamos a dejar Estas en el suelo En lo que recogemos Estas Pero ya se van a secar Todo 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 Se va a empezar A secar Vienen Por fin La tiro Ya saben Que la dejaremos En el día 59 Chicos Un tremendo Paila Y no acordarme Que algo Somos No tienes que Entrarle a Melee Tienes que Entrarle Un poquito A distancia Pero bueno Estas las De hecho Las vamos a dejar Aquí Da igual ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? Tú no te vas aquí Nunca en la vida Vamos a llevar Estas Y Ostras Es cierto También debemos Llevarnos un Cropo Pero no tenemos No tenemos Piedras Ya saben Que allá abajo Vamos a agarrar Muchas Muchas piedras Pero Vamos a llevarnos El carbón Allá abajo Ya hacemos Todo lo demás Y De seguro Van a ver Un corte En lo que En lo que Pasa la transición Porque a veces Tarda poco Pero a veces Tarda un montón En general Las cuevas Así que Ahorita volvemos Chicos Bueno chicos Ya regresamos Aquí estamos Otra vez Vamos a explorar Las cuevas Ya ven que Solamente Exploré Esta un poquito Aquí estaban Los conejitos Y no explore Nada más Vamos a agarrar Esto Uy No tengo espacio ¿Dónde está El casquito? Vamos a poner El cofre Aquí al ladito De donde Bajamos Vamos a comer Un poquito De carne De hecho Esta no Debería de comer Esta Pongamos Esto 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 no Es bueno Esto también Porque tenemos El bate de carne Tengo dos De estas Esto también Esto Esto Y La mitad De esto Y la mitad De esto Por Por la carne Vámonos Sigamos Sigamos A ver si encontramos Rápido Los engranajes Que ya saben Que aquí abajo Pueden encontrarlos Si encuentran Lo que La otra vez Nosotros encontramos Que eran las ruinas O algo así Pero antes Vamos a Agarrar Muchos de estos Y quiero antes Encontrar a los conejitos ¿Por qué? Simplemente Porque quiero Hacerme Un altar De resurrección Aquí abajo No tener que Ir a usar El de allá arriba Así que Vamos a Explorar Por las zonas Verdes Que ya saben Que por ahí Es donde Están los conejitos Tengo dos De estas Vamos a Acabarnos una Que no sé Ni para qué Tengo dos Bueno De hecho Si Por lo de ahorita Del goz humoso De hecho Vamos a dejarla Aquí ¿Para qué Gastarla? Sigamos No tenemos Nada Bueno Si tenemos Carne Así que Si van a Venir a Pegarnos Si nos Encontramos Con un Conejito Mal Pero ya Les digo No los voy a matar Hasta que me baje El sanity Y los vea Negros Para que me den El pelo De barba Y con ese pelo De barba Pueda Craftearme Un altar De resurrección Que es este Con cuatro De pelos Cuatro Tablones Hacemos uno Así que Esperemos Y Los encontremos Rápido Miren Aquí hay Amigas Ostras Si es tier 13 Todavía no es de noche Tendría que ponerlo Tal vez Cerca de la base Está cerca Pero digo Al lado Al lado Al lado Lo malo es que Aquí no No diferencio Muy bien Cuando es de noche Cuando es de día Porque siempre Está oscuro A ver si salen ya Vamos a explorar Por aquí un poquito Recogiendo cosas Miren Ya salieron Las escuché Cuando vayan A petar Uno de estos chicos Esperen A que sea De tarde O de noche Y hacen Que sus arañas Les peguen Para que así Ellos luchen Contra sí mismos Ahora si Le pegan a ustedes Y ya las otras arañas No les van a hacer nada Porque si le pegan Por el día Puede que salgan Otras arañas Y ahí si es así Le están Por todos lados Oh oh Corre Corre A ver Quedémonos quietos Y llevamos las sombras Eh Un topo Es carne de gratis Y se siguen Matando estos Lo que nos importa A nosotros Bueno La tela de araña Ni tanto Pero Nos importa El huevo de araña Me está pegando A mi No No me está pegando Esto lo matamos Se van a tardar Mucho En matarse Estos Vámonos Da igual Recojamos Todo lo que podamos De flint Y todo lo que podamos De piedra Porque no tenemos nada Porque no he ido Claro A recoger Pero bueno Y vamos a poner Este nidito Como no vamos a hacer O al menos Yo en principio No pienso hacer Murallas Aquí abajo Simplemente vamos a poner Este huevito Al lado de nuestra De nuestra entrada Para que nos Defienda Y también para que Podamos tener Carne gratis Como esta que tenemos aquí Llemonos esto Podría matarlos Pero eh Ahorita no importa Sigamos explorando Y exploramos Todo lo de arriba No Faltan dos días Está bien Vamos a seguir explorando De hecho De seguro Me vaya a llevar De estos arbolitos Que me gustan mucho Me gustan más Que los Pensé que estaba Escuchando perros De aquí abajo Pero no Me gustan más Que los árboles Que nos tocaron Pero pues nada Es lo que nos tocó Y nos aguantamos Como los machos Araña peludos Que somos Lo malo es que Parece que Nada más había Esos conejitos Cerca Vamos a tener Que ir lejos Para encontrar Los otros Al menos también Tenemos al lado Un campo De De setas Bueno Un bosque de setas Que eso nos vendrá bien Para la supervivencia Cuando nos hagamos Un crop Que para el crop Ya saben que Nos faltaba Nos faltaba Piedra A ver si encontramos Rápido un bioma De piedra De los de aquí abajo Porque Lo necesitamos Ya saben que Los biomas de piedra Son O los biomas De setas rojas O el bioma De los vampiros Así que nada Sigamos Explorando Explorando Tenemos mucha carne No tenemos muchos De estos Eso si Tenemos que Seguir recogiendo De estos Se guardó Por eso me fue Un poquito laggeado Si Un poquito laggeado Ah Estos Estas setas Si están mal de vida Chicos Si se las comen Sin freírlas Les dan vida Pero les bajan El sanity Así que Si tienen estas setas Y tienen las setas verdes Pues ahí se compensan Un poquito Aquí es el pantano Tenemos que tener cuidado Porque también aquí Hay tentáculos Y nos baja el sanity Que quiero que me baje Pero ahorita No mucho Hasta que encuentre A los conejitos Necesito también Encontrar Me traje dos armaduras Da igual Lo malo es que aquí No se puede encontrar Estaría chido Vamos a explorar Todas las cuevas Chicos Pero en serio Quiero encontrar rápido A los conejos Porque quiero hacerme Aquí un altar De resurrección Para no estar Yendo hasta allá arriba A gastar El de allá arriba Tener que bajar Otra vez Y tal vez Se quemen las cosas Porque El verano Cuando ya es Muy extenso Como de 5 días Que se acabe Ya todo Se empieza a quemar Mucho más rápido Y mucho más fácil Así que tengan cuidado Se pueden estar Los primeros 5 días Y creo que no pasa nada Pero ¿Para qué jugársela no? Este también es Aquí hay un pozo No Es de tier 2 Tier 2 Bueno Cuando sean de tier 3 Los vamos a llevar ahí A nuestra casita Para que Los farmemos O también aquí podemos Darles comida Y que se peleen Contra los tentáculos Miren Ahí hay otro Viama de Césped Así que vamos a intentar Ir corriendo por él Aunque nos estamos Muriendo ya de hambre Casi Y el sanity Necesito encontrar El bioma también Rápido de Zetas verdes O poner una fogata Y ponernos El sombrero de la morsa Uy cabrón A ver Aquí no hay nadie Quiero ver rápido Lo que hemos explorado Nos falta nada más esto Vámonos Vámonos Lo bueno es que Encontramos aquí esto Que tiene muchas arañitas Uy Se apagó Se apagó Colócale Colócale más Amigo Que no vea nada Porque nos estamos Volviendo medio locos Esto se acaba aquí Sí Esto se acaba aquí A ver Aquí no hay nada Creo que no Por aquí Por aquí ya fuimos Pues por aquí abajo Corre Corre No me gusta estar aquí Porque aquí nos baja más El sanity Chicos Si no lo saben En el pantano Les baja mucho más rápido El sanity Que en cualquier otro bioma No sé si hay un bioma De hecho en el que te suba El sanity Creo que no O al menos cuando yo jugaba Creo que de hecho Los hongos azules Y los cocinas Te suben el sanity Ahorita veremos Pero en un ratito Simplemente Lo siento chicos Si escuchan una perra ladrando Ya saben que mi perra Es una mala perra Y siempre está ladré Y ladré Y ladré Y ladré Vamos a cortar uno Y vamos a poner una Este fogata Para ver Si nos sube el sanity Que ya les digo Que los normales Así sin cocinarlos Les bajan el sanity Pero creo que Cocinándolos Si es que les suben Les quitan vida creo Si Le suben el sanity Y creo que me bajó Un poquito de vida Vamos a ver Tengo 172 Al menos quiero subirme El sanity Hasta la mitad Si Me quita un poquito de vida Pero da igual Vamos a ver Creo que si lo dejas así No crece otra vez Los que mejor Es agarrar Es Los que están aquí Porque esos Aunque los agarres Claro No con la pala Simplemente agarrarlos Así con la mano Te dan un poquito de Uno Más bien dicho Si los sacas con la pala Creo que te dan dos Si los agarras con la mano Te dan uno Que está bien Supongo Vamos a subirnos el sanity A tope Porque este chico Tiene poquita Tiene nada más 100 Y seguimos explorando Por ahí Ahorita no necesitamos Mucha vida Tenemos para comer De hecho voy a calentar esto Porque ya saben que Si cocinan la carne de monstruo Les da un poquito más De comida Vamos a echarle Un poquito más de fuego Con otros dos Yo diría Este y este Y ya Además así Agarramos un poquito También de madera Que tenemos Pero Nunca sobra la madera Con esto ya podemos Hacernos Otro cobre Que ya no vamos a dejar Chicos Ya saben que lo vamos a dejar En el día 59 Pero bueno Nos hacemos esto Porque nos estamos muriendo De hambre Y desde ahora Voy a agarrar Todos los hongos Que vean Los hongos azules Y los verdes Los rojos Nah Creo que no hacen nada Los rojos Ya les digo Que no he experimentado Mucho con los hongos Pero creo que no Vámonos Sigamos explorando Explorando ¿Dónde está mi gorrito? De minero Aquí está Que aquí Ostras Es por allá Sí Es por allá La entrada A ese bioma verde Ya saben que en los biomas verdes Siempre están los conejitos Bueno La mayoría de las veces O al menos Las veces que yo lo he encontrado Sí También He perdido un poquito de tiempo Agarrando Esto Pero bueno Ya tenemos otra vez 40 casi De estos también Vamos a curarnos Con las glándulas De araña Agarramos esto Y esto Y parece que este Es solamente Un mini bioma verde ¿Verdad? No se conecta Por ningún otro lado Sí Se conecta por aquí Sí De hecho Por acá arriba también Genial Genial Tenemos 40 Y nos falta uno de esos Sigamos Ah Miren Ostras Genial Por si queremos Hacernos más armaduras De madera Esto ya se acaba aquí Uff Nos está costando Eh chicos Encontrar a los conejitos La otra vez No nos costó tanto ¿Sí? No me acuerdo ¿Verdad? Da igual Voy a explorar Todas las cuevas Y si eso Y les aburre Chicos Díganme en los comentarios Y yo las exploro todas Y simplemente les digo Pues aquí encontré esto Aquí encontré otro Aquí encontré esto Otro Y esto otro Estoy buscando los conejitos Pero también estoy buscando Las ruinas Para los engranajes Porque me han dicho Que ahí en las ruinas Hay engranajes También estoy buscando Este bioma De aquí arriba Que es el bioma De piedras Así que Vamos a ese Uy Otra vez se me apagó No estoy prestando Lo suficientemente De atención Al gorrito Al gorrito Perdón Y ya se nos está llenando Demasiado El inventario Miren, miren Genial Ahorita lo cocinamos Y nos lo comemos ¿Qué? ¿No se conecta? ¿En serio? ¿Por dónde se conecta entonces? Ah, por acá abajo Ah, qué pesado Entonces vamos Ya saben que necesitamos Piedra Para hacernos el El crowdpod Y para hacernos Otras cosas Bueno Aquí lo vamos a dejar chicos Luego Seguimos explorando Díganme en los comentarios Si no se aburre Si no lo hago fuera de cámara Si simplemente Paso el verano aquí abajo Y grabo Lo importante Como cuando encuentre A los conejitos O al O al jefe O algo así Pero díganme en los comentarios Chicos Ya saben que yo siempre los leo Y los respondo Si me preguntan algo Así que eso es todo por hoy Ya saben Like, compartan, suscribanse Eso es todo por hoy Adiós chicos Adiós Gracias por ver el video